Yo no había caído en cuenta del diezmo. Siempre me han dicho que cada año yo debo darlo. Este año yo lo voy a dar porque nunca lo he pagado. Debo dar con generosidad por todo lo que el Señor me ha regalado. Con la ayuda de personas de buena voluntad como vos, esta misión continúa. Comparte el diezmo en tu parroquia.